Bueno, Michel, por fin vais a jugar, ¿no?, te di ganas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, teníamos ganas ya después del último partido para quitar nuestras pinitas, la mejor manera de quedártela es, bueno, llegué rápido al siguiente partido y esa oportunidad de poder quitarte, y bueno, pues con el tema, que todos sabemos, pues se ha alargado una semana más la espera y, bueno, pues con más ganas todavía aún, ¿no?, que hace una semana justo. Esa semana más rara, ¿no? No sé porque se conoce el fin de semana pasado, un día antes que no se va a jugar el domingo, luego se va a jugar el domingo, pero al final se va a jugar el Salvador Antoniano, se conoce también que el miércoles siguiente se va a jugar contra el Conili, pasas de jugar un partido en tres fines de semana a jugar ahora la semana que viene tres partidos en dos fines de semana. Sí, es un poco eso y adaptándonos a todo lo que se va dando, hemos tenido que hacer eso, está claro que ya prácticamente teníamos la semana preparada de cara al Conil para el domingo, nos entramos la noche del viernes a eso de las 12 de la noche y, bueno, pues ya tuvimos que cambiar un poco la planificación sin saber tampoco cuando se iba a jugar el partido de Conil. Ya directamente nos centramos en Antoniano, ya sabiendo que no jugamos el domingo en Conil y eso hemos hecho, ya hemos ido recibiendo noticias durante la semana de cambio continuo a medio plazo y lo único que nos hemos hecho es centrarnos primero en este partido de la Antoniano, sabiendo que por el camino se ha adelantado un día el encuentro y afrontándolo tal como viene, no nos queda otra. ¿Has preparado el partido de Antoniano como lo tenías que preparar? O sea, me refiero, como estaba planificado o una vez que te ponen el partido del Conil el miércoles cambia la planificación? En el sentido de que al final tienes tres días después del Antoniano vas a tener otro partido. Claro, desde cuenta que nosotros planificamos una semana desde el domingo, no, no, ya la planificamos desde el viernes después saber que conil no íbamos a jugar, ¿no? Y planificamos ya la sesión repartiendo las tareas, los trabajos en los cinco días de entrenamiento que teníamos marcado, que eran lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Cuando el miércoles recibimos la noticia de que finalmente pues jugaríamos el sábado, pues claro lo que tenemos que hacer es, digamos, reestructurar los días que quedaban para intentar reducir las tareas que teníamos repartidas en tres días, en dos, y evidentemente pues todo no cabe, ¿no? Porque tampoco se trata de saturar a la gente en dos días y estar más tiempo de la cuenta y cargar a la gente más de la cuenta, tanto física como mentalmente. Así que, bueno, lo que hemos hecho es adaptarnos el trabajo de tres días, reducirlo lo máximo posible o imprimirlo en dos y adaptarnos también a eso. Y nada, son situaciones que pasan en las cuales pues, bueno, tenemos que convivir con ellos, sobre todo por la situación general que estamos viviendo todos. ¿Tienes pensado repartir minutos teniendo en cuenta que tiene tres partidos en ocho días o eso va a depender mucho del partido de mañana o no? No vamos a entrar en el partido a partido como se dice habitualmente, David, en el sentido de que lo importante ahora mismo es Antoniano, es lo más cercano y los tres puntos más importantes que hay en Liza y por ello vamos a ir sin pensar en el miércoles, si se juega con él. Así que creo que vamos a centrarnos en eso, en tener claro que el partido del cual tenemos que centrar toda la energía es Antoniano y no vamos a mirar si hay rotaciones o demás. En principio no hay nada plantado de eso, ni se va a plantear en el caso de que los que jueguen esta semana serán porque entendemos que son los que están en ese momento más preparados para este encuentro para sacar los tres puntos adelante. Llega el Antoniano que es el colista, son de estos partidos que siempre dan un poquito de resquemor porque tenéis más que perder que de ganar. ¿Te dan un poquito de recelo a este tipo de partidos cuando llega el colista y todo el mundo habla de a ver cuántos jóvenes le caen al Antoniano? La experiencia nos dice que al final son 11 contra 11, que aquí vienen rivales o vamos a campos rivales en los cuales a priori parecen que va a estar en una situación no tan alta de la tabla y luego se dejan la vida, compiten como un equipo de los que están arriba, incluso son equipos que se vuelven un equipo de revelación, como puede ser el Ebre y Hannan en su momento o la dinámica que cogió el arco hace poco y te hace que al final todos los rivales van a competir. Pensar en que, o mirar que si van últimos, que si no sé si van el baremo de victorias o derrotas en estos encuentros es distraernos, es jugar con verdades relativas porque al final ellos evidentemente estarán trabajando para romper esa dinámica lo antes posible y lo antes posible es este domingo, así que evidentemente en su estuario no van a estar pensando en que vienen aquí a perder ni que vienen aquí a aguantar un chaparrón, vendrán aquí a hacer su partido, a intentar rescar algo, a hacerse fuerte como equipo, a dificultarnos las cosas e intentar sacar algo positivo que además los refuerce de cara al futuro. Así que tenemos que estar preparados en eso, en que ellos no van a venir pensando o entregar el partido o a esperar a ver cuántos le caen o no le caen, sino que vendrán a intentar sacar algo positivo y a ir sabiendo que si lo consiguen aquí pues se harán también bastante reforzados anímicamente. ¿Habéis entrenado por fin en el anexo después de la resiembra? ¿Cómo estarán? Bueno, es el primer día, es verdad que ha llovido algo esta noche o esta mañana, un chaparróncillo. No sé, sabemos si la ternura que tiene, lo terno que está es por ese agua, pero bueno, vamos a esperar unos días a ver su evolución porque lunes y martes también entraremos ahí. Y bueno, con la sesión de hoy que ha sido liviana, bastante más liviana porque, bueno, como sabéis, la sesión previa siempre un poco de activación y de estrategia. Y vamos a esperar a ver cómo evoluciona lunes y martes para ver una evaluación ya con más argumentos. ¿Qué importancia tiene esta semana, que al final son nueve puntos, de sábado al domingo que viene? ¿Qué importancia tiene de cara a lo que resta de temporada? Te refiero a la semana en sí, ¿no? En esta semana, ¿qué importancia tiene en lo que resta de temporada? Es decir, son nueve puntos, ¿qué importancia tienen estos nueve puntos en lo que queda en la primera fase, que tampoco quedan tantas jornadas? Bueno, los nueve puntos, en definitiva, valen lo mismo, se jueguen en veintiún días que en siete o ocho. El valor es el mismo. Está claro que, bueno, que el factor nuevamente mental o anímico de conseguirlo en poco tiempo, pues te puede hacer, bueno, coger esa confianza o seguridad que quizá nos falta para llegar a esa excelencia que muchas veces nos ha faltado, ¿no? Así que, bueno, creo que es una oportunidad para en una semana poder tener tres partidos, pues de tres partidos consecutivos, también el cual nos tendremos que adaptar a lo que vaya surgiendo. Pero, como te digo, no hemos pensado ni en eso, estamos pensando en el partido del Antoniano y en ese en el que estamos ahora mismo concentrados a todas las energías para no dispersarnos ni pensar en algo que ahora mismo, bueno, no sabemos cómo vamos a llegar. ¿Todos los jugadores que tenéis disponibles están todos bien físicamente? ¿No hay ninguna baja? No, ese sí, de todos somos ya de Padilla. Y ya por fin llegó su operación y ya sabemos más o menos los tiempos y demás. El resto, bueno, está disponible y también eso es una buena notición. Bueno, te quedas con un jugador menos, aunque Alex no lo has podido utilizar prácticamente desde que empezó. ¿Has pedido al club o vas a pedir al club reforzar esa posición? Bueno, lo consultamos en su día, ya viendo que Alex pues iba para largo, porque no... Bueno, para saber que es realmente lo que teníamos, tenía que esperar dos o tres meses. Cuando el chaval no evolucionaba y eso ya se ha vuelto en sí una lesión de larga duración. Y bueno, ya sabemos ya por fin, que además tiene que tener bastante tiempo más, pues en su día ya lo hablamos. Y bueno, y sabiendo, conociendo también la situación a nivel general de crisis, pues al club nos notificó que prácticamente era imposible hacer ese esfuerzo. Así que bueno, también nos vamos a basar en las líneas de trabajo que tiene el proyecto, en el cual pues bueno, nos vamos a confiar en la gente de la cantera. Y jugadores como en este caso Hugo del Juvenil o Juanma del Juvenil, pues serán los que bueno, completen esa posición y también por estar en el primer equipo en esa posición. Y bueno, esperar por minutos, por tres minutos y aprovechar sus oportunidades. Por último, por mi parte, te quería preguntar por el expediente que ha abierto la federación, el partido vuestro con el Conil, pues decía antes, si se juegan, que ha sido una petición de los barrios. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez o si recuerdas un precedente igual, que un equipo pida que a otro se le dé la victoria cuando ellos no están, es un tercer actor en este caso. Sí, al final estamos sufriendo los daños colaterales, entre comillas. Estamos en medio, ¿no? Pero la verdad, David, que al final nosotros nos dijeron el viernes, nos notificaron que no íbamos a jugar, hicimos caso a lo que nos notificaron de la federación y luego nos han notificado que jugamos martes o miércoles. Y en eso nos estamos sentando, en seguir los pasos que la federación nos dicta. Otra guerra o otras movidas no queremos ni entrar porque no va con nosotros y las consecuencias que haya, pues bueno, si tenemos que asumirla tal como vengan, pues habrá que asumirlo. Lo que tenemos claro es que si queremos sumar puntos, como queremos, la mejor manera de hacerla es en el campo y es como queremos hacerlo, eso lo tenemos claro.